Ya a la venta los abonos Ciudad y medallas para la Copa del Mundo. River Andorra da un golpe a la Deco Oro venciendo en Palencia. Recordamos los grupos de la Copa del Mundo 2014. La Copa de la Reina se acerca con los 4 semifinalistas en forma. Y República Dominicana logra su sexta corona en el Mundialito de la Inmigración. Se trata del evento deportivo más importante que se discute en nuestro país este año 2014. La Copa del Mundo de Baloncesto vivió el sorteo de la primera fase el pasado 3 de febrero. Y desde este martes tiene ya entradas para la primera fase y la fase final. Si hasta ahora solo se podían reservar las entradas por la modalidad Follow Your Team, ahora hay diferentes abonos según la sede en la que se está interesado. El abono Ciudad permite ver los partidos por sedes, las 4 de la primera fase, Bilbao, Granada, Las Palmas de Gran Canaria y Sevilla, y las 2 de la fase final, Barcelona y Madrid. Es decir, se dan 15 partidos en cada una de las sedes iniciales y 7 más de la fase final, desde octavos a semifinales. La categoría más asequible permitirá disfrutar de 15 partidos a un precio de solo 7 euros cada uno. Los abonos, medallas, final y partido por el bronce, ambas en Madrid, de los que también saldrá a la venta un primer paquete, estará inicialmente ligado a la compra de un abono Ciudad, con lo que cada aficionado podrá optar al mismo número de abonos de medallas como de Ciudad, dependiendo de la disponibilidad, siempre desde la web oficial de entradas.com. Y es que la Copa del Mundo 2014 cuenta con las mejores 24 selecciones del planeta, entre las que se encuentran las grandes estrellas del baloncesto mundial, que lucharán por el trono que conquistó España en el 2006 y Estados Unidos en el 2010. La decimonovena jornada de la DECORO se saldó con los siguientes resultados. Planasa Navarro, 88. Unión Financiera Oviedo, 84. Clínica Rincón, 69. Fútbol Club Barcelona, 57. Forza Lleida, 76. Ley Manatura Coruño, 84. Quesos Cerrato Palencia, 84. River Andorra Morabank, 87. Melilla Baloncesto, 95. For Burgos, 89. Breogán Lugo, 89. Orense Termal, 68. Y Cocinas.com, 97. Peñas Huesca, 82. Probablemente haya sido el mejor partido de la temporada hasta el momento. River Andorra Morabank dio un paso de gigante en sus aspiraciones de lograr el ascenso directo en una final anticipada en Palencia. El Quesos Cerrato sabía que una victoria por tres puntos le daría el liderato y planteó un partido trabado, cortando la velocidad de Andorra. Otegi anulaba a Trías y Garrido castigaba al recién llegado Dani López para ganar los vestuarios con 11 de ventaja. Y eso que no tuvo validez este triple desde el centro del campo de Barbour. Pero la lluvia de triples del River no se hizo esperar tras el descanso. Peñarroya endurecía su defensa. Y los 11 tiros libres cerrados por Palencia allanaron el camino de la remontada, culminada a cinco minutos para el final, gracias a la decisión de un gran blanc. El carao cruz estaba servido, en un partido de máxima igualdad. Así se llegó al último minuto en el que Otegi tenía el balón de partido. Pero el pívot perdió la bola y tras tiros libres de Andorra, con tres abajo y cuatro segundos por delante, Forná se encontró con un tiro frontal liberado para forzar la prórroga. El balón no entró y River Andorra da un golpe a la liga, acentuado por la sorprendente derrota de Burgos en Melilla. Muchos habían especulado sobre la importancia de esta jornada para un Forn Burgos ajazapado para dar un zarpazo al liderato. Quizás demasiado porque se le atragantó, desde el inicio, la visita a Melilla al equipo de Andreu Casadeval. Muy descentrado, de inicio, el Forn sólo se mantenía en pie gracias a la fiabilidad de Pep Ortega, 18 de valoración en el primer cuarto. Pero el 35-30 con el que se cerraba este periodo, dejaba claro el estilo de juego alegre que favorecía a Melilla. Devin Wright campaba sus anchas en la zona y Melilla rompía el partido en el último cuarto, adquiriendo 12 puntos de ventaja. Un colchón suficiente para aguantar la embestida final de un Burgos que nunca llegó a controlar el ritmo del partido y que se la juega la próxima semana ante la visita del queso este rato al plantío. El breogán no falló y se llevó el derbi gallego ante Orense Termal para apretar un poco más la parte alta de la deco oro. Un parcial de 7-0 lanzaba a los lucenses, que con un gran Michael Liu cerraban el primer periodo 8 arriba, 22-14. La reacción visitante no se hizo esperar, 0-6 de salida y tiempo muerto local en menos de un minuto. El partido se movía por cauces igualados, aunque Orense no conseguía ponerse por delante antes del descanso, 40-34. La vuelta de vestuarios marcó el devenir del encuentro, con un 9-0 de salida para los locales y partido roto, 49-34. A la novena fue la vencida. El Planasa consiguió un triunfo tan importante como trabajado, que les da oxígeno para salir de la última plaza de la clasificación. David Mesa tomó la responsabilidad ofensiva y provocó las primeras diferencias al inicio del segundo cuarto, 28-20. Aunque la unión financiera aceptaba el reto, y de la mala de un gran Frank Cárdenas, 21 puntos y 4 asistencias, le dio la vuelta al marcador para colocarse por delante mediado el tercer cuarto, 46-47. Un momento clave en el que Planasa Navarra, con 8 derrotas consecutivas, sacó el codaje necesario, gracias a un magnífico Quique Suárez, 20 puntos y 25 de valoración, Víctor Pérez, que había anotado 5 triples, falló el decisivo a 14 segundos para el final, y Planasa estuvo fiable desde el ciro libre para certificar una victoria que vale doble. Los partidos del Peña Huesca suelen ser de gran ritmo, pero si enfrente se encuentran con un equipo como el Cocinas.com, el choque puede convertirse en un espectáculo de baloncesto. Y eso que la victoria era vital para dos equipos inmersos en la lucha por entrar en playoff. La montaña rusa comenzó con los de Jesús Sala por delante, hasta que se vieron incapaces de parar un segundo cuarto magistral de los aragoneses, con Grigoni, Wasbur y Carlos Cobos en estado de gracia, 39-46. Pero tras el descanso, el partido se decidió desde 6'75, y ahí Cocinas.com estuvo sublime, con 11 de 17 y más de un 65% de acierto. Alfredo Ott, que anotó 6 de los 8 que lanzó, fue el protagonista. Leiman Atuda Coduñas asegura prácticamente la clasificación para los playoffs con una meditoria victoria en una cancha complicada como el Barris Nord. Y eso que el primer tiempo fue de color local, dominando el tempo del encuentro con un gran Sergio Yodente, y atacando a la defensa rival con un Alex Yorca muy acertado en el tido, 12 puntos. Al inicio del tercer cuarto, los de Prado dominaban por 14, pero el Leiman Coduñas se soltó en ataque. Los triples comenzaron a entrar, y emergió la figura de Javi Lucas, que con 17 puntos y 8 rebotes, fue el mejor del encuentro. Del menos 14 se pasó al más 17, 62-79, en poco más de 10 minutos, con Ampa y Kane uniéndose a la fiesta, y solo el orgullo local logró acercar el marcador en los instantes finales. Espectáculo de básquet joven en Carranque. Con las gradas del pabellón malagueño abarrotadas, los cachorros de Unicaja y Barcelona ofrecieron un gran espectáculo, en el que destacaron detalles de calidad, como los de Oriol Pauli, 12 puntos, o Alexander Cigulín, 16, los más destacados de un Barcelona que se repuso de una mala salida. Pero enfrente se encontraba otras dos jóvenes promesas del baloncesto europeo, como Dejan Todorovic, 16 puntos, y Tautidas Sabonis, 10 puntos y 18 de valoración. Fundamentales para los locales, los de Francis Tomé rompieron el partido en el tercer cuarto, y lo supieron aguantar hasta el final, gracias a detalles de experiencia de jugadores como Richie Guillén, 14 puntos. River Andorra Moraván incrementa su ventaja al frente de la tabla sobre un quesos cerrato, al que saca ya dos victorias más a la verás. Terceros Fort Burgos con 13, mientras que tres equipos empatan a doce victorias, Leimanatura Coruña, Breogán Lugo y Unión Financiera Oviedo. Igualados a nueve para cerrar la zona de playoff, se encuentran Cocinas.com, Peñas Huesca y Clínica Rincón, y a un paso de ellos se coloca el Forza Lleida. Siete para Melilla Baloncesto y puestos de peligro para Orense Termal con cinco, Planasa Navarra con cuatro y un FC Barcelona que es colista con tres. Michel Diouf vuelve por sus fueros y sus 29 puntos de valoración le hacen ser el MVP de la semana, tras conducir a Breogán a la victoria en el derbi gallego ante Orense. La pintura del mejor quinteto lo completa en Urko Otegi, enorme ante Andorra con 25 de valoración, y un descoyante Javi Lucas, tremendo para Leimanatura tras firmar 17 puntos, ocho rebotes y tres triples para 27 de valoración. El mejor base de la semana es Dani Rodríguez con 26, un punto más que los logrados por Quique Suárez, letal ante Unión Financiera con 25 de valoración. En apenas media temporada de existencia, Noches ADECO Carrusel se consolida como la apuesta más atractiva y novedosa para los amantes de las ligas ADECO y del baloncesto en general. 50.000 seguidores ya han disfrutado durante las noches del viernes de la emoción de la ADECO Oro y la Liga Femenina, y eso que lo mejor está aún por venir. La presencia de invitados de lujo ha sido uno de los puntos fuertes del novedoso programa de ctv y marca.com, que nutra a los aficionados de toda la actualidad de la competición y que se complementa a la perfección con las retransmisiones de Noches ADECO en Teledeporte. Los ex jugadores Juanjo Bernabéi, Iñaki de Miguel, Lucio Angulo y Pedro Robles, los técnicos de la ADECO Plata, Armando Gómez y Javi Juárez, el jugador del Fuebla Brad Internacional en categorías inferiores, Jorge Sanz, el narrador de la ADECO en Teledeporte, Javi López, o el director de competiciones de la FEP, Kiko Martín, han sido invitados hasta el momento en Noches ADECO Carrusel, que tuvo su bautizo en su primera y única experiencia la temporada pasada en el mes de mayo con los play-off y con Gonzalo García de Vitoria como voz autorizada. Reportajes, vídeos, entrevistas, invitados y por supuesto el seguimiento en vivo desde todos los pabellones, compartidos en liza, suponen un atractivo cóctel que hace las delicias de los incondicionales de la ADECO Oro. Un excelente grupo de profesionales y técnicos coordinados por Marcos Fernández hacen posible que cada semana este espectacular y novedoso Carrusel, el cual ya han seguido 50.000 usuarios, sea posible. Con Xavi Ultra como conductor, Pablo Romero como comentarista técnico y diversos protagonistas de la liga interviniendo en directo a través de colisiones telefónicas, se ha propiciado la interacción de los espectadores también a través de las redes sociales con el hashtag ADECO Carrusel, lo que ha permitido que las noches de los viernes sean un éxito de participación. Los equipos de la ADECO Oro apuran sus últimos días del mercado de fichajes y el último en mover ficha ha sido un River Andorra Moraván que ha incorporado al base salmantino Dani López. Tras cosechar la Copa Príncipe y el ascenso con el Fort Burgos la pasada campaña, el playmaker de 31 años pondría rumbo a México para formar partes de un Halcones de Jalapa con el que ha disputado el primer tramo de la competición. Dani regresa ahora a la ADECO Oro para luchar por un nuevo ascenso con River Andorra, en el que cubrirá la baja del lesionado Thomas El Reiner. El ala pivot montenegrino Radosaves Pasojevic es ya nuevo jugador de la Unión Financiera Baloncesto Viedo. Procedente del Arcadia Austriaco, este joven de 22 años y 2-0-4 permanecerá en las filas del conjunto vetense lo que resta de temporada. Y mientras unos llegan, otros se van. Durante la última semana, el Quesos Ferrato Valencia anunciaba la baja por motivos personales de su tercer base, un Sergio Alonso que ejerció allá por 2009 de héroe en el ascenso del club palentino a la ADECO Oro. En la presente campaña, el base de Durango había regresado a Palencia donde tenía un rol secundario, como complemento a los playmakers principales Xavi Forcada y Quique Garrido. Llegó a las filas del Planasa Navarra hace apenas 3 semanas procedente del baloncesto Fuenlabrada. Y con apenas dos partidos disputados, Raúl Mena se ha visto obligado a parar. El director de juego madrileño sufría una fractura en el radio de su mano izquierda que le obliga a pasar por quirófano, perdiéndose las próximas semanas de competición. La ADECO Plata ha celebrado una jornada más con los siguientes resultados. Amix Castelló 79, Palmaer Europa 90, Azpeitia Azcoitia ISB 85, CB Prat 76, Araberri 89, Grupo Eulen 78, Conservas de Cambados 67, Marín Peixe Galegos 73, Azcatuac 70, Zornoxas Asquivaloya Taldea 77, y Cáceres Patrimonio de la Humanidad 74, Fundación Baloncesto Fuenlabrada 57. Las cámaras de FETV viajaron a Euskadi, donde se vivió un derbi vasco que cayó del lado vizcaíno. No ha arrancado mal los locales 7-4, pero un 1-9 lanzó a los de Amodevieta a un liderato en el marcador que ya no soltarían hasta el final del partido. Azcatuac logró igualar a 15, pero un 0-7 de salida en el segundo cuarto abrió una brecha muy grande a favor de los visitantes. Los de Miquel Gadita Nondía llegaron a vencer por 16, pero los de Nostierra redujeron al descanso, 32-43. Los de David Blanca volvieron como un auténtico hudacán a la pista, parcial de 17-0 y más de 5 minutos sin dejar anotada a su rival. Pero Sornosa no se dejó intimidar y volvió a retomar el mando del encuentro gracias a un 3-12 que le hacía entrada en el periodo final por delante. Y con 7 puntos seguidos de Ibón Carreto, se lanzaban a por la victoria. El Vasco fue el mejor del encuentro, con 20 puntos, 7 rebotes, 5 asistencias y 31 de baladación, disputando los 40 minutos de juego. Anscatuac intentaba volver a remontar, pero las fuerzas eran ya muy justas tras el cedeón del tercer periodo. Rowli tomó el relevo de Carreto y un triple de Salazal cerraba el partido para alegría de la hinchada visitante. Contra un equipo que se está jugando la vida, se te mete en el partido en su casa, es muy difícil de dominarlo y al final hemos tenido sobriedad y tranquilidad para poner el balón a la ventaja. Y hemos hecho un buen último cuarto atrás y nos hemos podido llevar una victoria que era clave para nosotros. La primera fase de la Copa del Mundo tiene ya grupos de competición tras el sorteo celebrado a comienzos de febrero en el Palau de la Música de Barcelona. La competición lanzará el balón al aire en 4 de las 6 sedes, Granada, Sevilla, Bilbao y Las Palmas de Gran Canaria, extendiéndose desde el 30 de agosto al 4 de septiembre, antes de dar comienzo los cruces en Madrid y Barcelona. Así serán los grupos de la primera fase. En Granada, Grupo A, España, Serbia, Francia, Brasil, Egipto e Irán. En Sevilla, Grupo B, Filipinas, Senegal, Puerto Rico, Argentina, Grecia y Croacia. En Bilbao, Grupo C, República Dominicana, Turquía, Estados Unidos, Finlandia, Nueva Zelanda y Ucrania. Y en Gran Canaria, Grupo D, Eslovenia, Lituania, Angola, Corea, México y Australia. El fin de semana en la Liga Femenina se saldó con los siguientes resultados. Perfumerías Avenida 85, CB Conquero 64, Rivas Ecopolis 75, Cadiz Ege Software 53, Manfilter 83, Gran Canaria 2014 84, Embutidos Pajariel Benvivre 59, Verón Ciudad de Burgos 65, Alimentos de Zamora 62, Gipuzka UPV 69 y Spar Unigirona 66, Vizcaya GDKO 51. Perfumerías Avenida está en forma una semana de la Copa y lo demostró venciendo al Conquero con solvencia. Las salmantinas respondieron con seguridad al 0-8 de salida con un contundente 11-2 que equilibraba el partido en el primer cuarto 21-21. La calidad de Angélica Robinson daría la primera ventaja significativa para las locales al descanso 44-33. Tras el paso por vestuarios la diferencia seguía aumentando gracias a otra de las estrellas charras, Shane Murphy, que continuó la buena racha notadora del Perfumerías, cerrando el partido para llegar a la competición del KO con las mejores sensaciones, tras superar a uno de sus verdugos en la presente temporada. El partidazo de Rachel Allison y los puntos de Eldebrink lanzaron al Rivas ante la visita del siempre complicado Cádiz. Las de José Ignacio Hernández también afrontan la semana de la Copa en Alza, tras sus triunfos en Europa y en la Liga Doméstica. El 11-0 de inicio allanó el camino para el Rivas, que no dejaría al liderato en el marcador hasta el final del partido. Definitivamente el Gran Canaria es el equipo de las remontadas, ya sean a favor o en contra. Un partido del equipo canario nunca se puede dar por cerrado, sino que le pregunten al Manfilter, que soñaba con una victoria de Pedigrí cuando dominaba por 21 puntos de diferencia al borde del descanso. Pero Astu Undur y Brittany Chambers no habían dicho su última palabra y lanzaron al equipo canario a una remontada imposible. Al final del tercer cuarto ya habían reducido a la diferencia a 8'73-61 y con Iris Junio en bulito al mando de las operaciones, obraron el milagro en 10 minutos de vértigo que comenzaban con un 0-11 de parcial. Manfilter vendería cara a la derrota, pero los 30 puntos y 17 rebotes de Astu fueron demasiado para las aragonesas. Inyección de moral para el Verón y Ciudad de Burgos a una semana de la Copa. Las de Pepe Vázquez asaltaron la pista del embutido Spajarien con un 0-10 en los primeros minutos, que acabaría por decantar el partido. Berta Chumilla sería el timón del conjunto burgales, que ya concluyó el primer cuarto con ventaja de 10-15. Unas diferencias que también se empelarían hasta los 11 puntos en el minuto 16. Sin embargo, ganar en Benvibre no es tarea fácil, y las versiones respondieron con un parcial de 9-0 que dejaba el marcador en 27-29 al descanso, propiciando un partido igualadísimo en el que Georgie Navay demostraría su experiencia en la liga. Para, ante un final ajustado, mantener al Verón y Ciudad de Burgos por delante, y otorgarle una victoria que sirve como inyección de moral ante la Copa de la Reina y que garantiza la permanencia en la categoría. A un paso de la salvación queda el Guipuzko a UPV tras vencer a Alimentos de Zamora a domicilio. Las de Asu Muguruza protagonizaron un excelente partido, en el que amaneataban a su rival. Un parcial de 0-9 en la segunda mitad del primer cuarto, liderado por Tochshar, propiciaría la primera ventaja Donostierra, que al descanso crecía hasta un espectacular 22-39. Las de Juan de Mena heridas de muerte intentarían reaccionar, colocándose incluso a 11, a dos minutos del final, pero despertaron demasiado tarde y no pudieron evitar el gran triunfo guipuzkoano, que se queda a las puertas de la salvación. Plácido triunfo de Spar unigidona ante Vizcaya, pese al apagón final. El partidazo de Olga, Chaznín y Calau disparó a las de Anacaula, que dominaban ya en el primer cuarto, fue 11 de diferencia. Pero Vizcaya comenzaría a surcir de valores interiores al Lady Concord, que con 16 puntos y 16 rebotes, volvió loca la defensa catalana. Aún así, el Lady Dona no vio nunca peligrar su victoria, pese a un cuarto final de clado corte defensivo, que concluyó con un parcial de 6-9, faudable a Vizcaya, que ya piensa en su partido post-copa, en el que se ha jugado la permanencia en casa ante Zamoda, con las cámaras de teledeporte en directo. Perfumerías Avenida llega a la Copa de la Reina como líder de la tabla con 15 victorias, manteniendo dos de ventaja sobre un Rivas Ecopolis que es segundo. Gran Canarias 3-0 con 11, precediendo al grupo de tres equipos empatados a 9, Verón Ciudad de Burgos, Sparun y Girona y Embutidos Pajariel-Vendibre. 8 para Guipuzco-UPV y 7 para Cádiz-G-Software y Manfilter. CB Conquero se mantiene con 6, por encima del descenso, mientras que Alimentos de Zamora y Vizcaya-GDKO cierran la tabla con 4. Espectacular MVP para Astú Undur, que llegó a los 43 de valoración, gracias a sus 30 puntos y 17 rebotes en Zaragoza. Le acompaña en la pintura del mejor quinteto de la jornada Lady Comfort, gracias a sus 28 de valoración en Girona, mientras que Rachel Allison es la 3 del equipo de gala con 26 de valoración. Olga Chattinicolaou se fue a los 24 para el Sparun y Girona, por lo que forma pareja exterior con Frida Eldebrink, mejor base de la jornada con 20 de valoración en la victoria de Rivas Ecopolis. La Copa de la Reina ya está aquí fiel a su tradición de competición igualada y llena de emoción, con unas semifinales en las que todo puede pasar. El sábado, a partir de las 12 y 5 en Teledeporte, el campeón de liga y líder de la competición, Perfumerías Avenida, abre el fuego contra el equipo Revelación de la Liga. Un gran canaria imprevisible y capaz de dar la sorpresa ante cualquier rival, como demostró ya en Liga, donde superarán a las de Víctor La Peña a domicilio. Teledeporte ofrecerá en directo el encuentro en el que la MVP de Liga Astú Undur y la máxima notadora Brittany Chambers se medirán al equipo con más estrellas de la competición, un Perfumerías Avenida que es el principal candidato al título. Por su parte, el actual campeón tendrá a priori la semifinal más asequible ante un Veroid Ciudad de Burgos mermado por las bajas en las últimas jornadas. Pero no hay que olvidar que el Veroid ha demostrado su capacidad de competir ante cualquier adversidad y en Liga ya demostró que es capaz de superar al Rivas Ecopolis. De hecho, las castellanas llegan a la cita copera manteniendo la cuarta posición de privilegio, que les permitió lograr la clasificación para la competición del KO. Por su parte, Rivas se ha recuperado tras las bajas de Kelly Schumacher y sobre todo de Laura Hill para rearmar un equipo competitivo que está vivo en todas las competiciones en las que participa, Liga, Euroliga y una Copa de la Reina en la que defiende el título en FETV a partir de las 5 de la tarde del sábado. Pero la Copa de la Reina no dudará solo dos días, sino que Torrejón de Ardoz, sede de los encuentros, vivirá una semana de baloncesto femenino con multitud de actividades que se cerrará con la gran fiesta del domingo en el pabellón Jorge Garbajosa. Desde el lunes y hasta el día de la final, Torrejón de Ardoz disfrutará diariamente diversas actividades relacionadas con el baloncesto femenino y con la historia viva de nuestro deporte, como las exjugadoras Elisa Aguilar, Amaya Valdemodo o Fernando Romay, que visitarán el Hospital Torrejón, los colegios Juan Ramón Jiménez y Ramón Carrande impartirán charlas dirigidas a deportistas, entrenadores y padres, además de presenciar el torneo 3x3 en la Plaza Mayor el fin de semana. Afirmaba el presidente de la FETV, José Luis Saez, en la presentación del séptimo mundialito de la integración, que el 2014 sería una fecha especial para dicho evento, y así se ha confirmado sobre la cancha del polideportivo Amaya Valdemoro de Alcobendas, durante un intenso domingo de baloncesto en el que se han disputado las diferentes finales del campeonato. Tras dos fines de semana de competición, las 12 selecciones que han dado forma a los cuadros del campeonato afrontaron una fase final que se saldaría con la victoria de Bolivia en la edición femenina y de la República Dominicana en un torneo masculino, en el que se han hecho con su sexta corona en siete ediciones. El MVP de la competición resaltaba los valores de un campeonato que es ya todo una cita de obligada presencia para su comunidad. Cada año va cogiendo un poquito más de nivel en los torneos, en los equipos, también hay muy buenos españoles jugando aquí en los equipos, y cada día es más competitivo el torneo. Una competición de la que han disfrutado cerca de 150 jugadores y que supone un motivo de orgullo para sus integrantes, quienes ponen todo de su parte para representar a su país en una cita que estrecha lazos entre culturas. Llevamos a las tres y media para currar, terminamos a las nueve y pico, y ahí para aquí a las once de la mañana que tuvimos que jugar hoy, y mira, quedarnos aquí en el barrio para comer y de vuelta a jugar. Y todo ello en un año en el que se ha dado un nuevo paso al frente con la incorporación de las categorías de formación, con un encuentro en el que la selección de Estados Unidos se ha impuesto a la República Dominicana en un duelo en el que el resultado era lo de menos. La amplia presencia de aficionados de las diferentes selecciones en las gradas ha sido la tónica dominante en una fase final que contaría con la visita de ilustres del baloncesto como Fernando Romay o Amaya Valdemorro, y a la que no faltaría el respaldo de las instituciones con la presencia del director general de Juventud y Deportes de la Comunidad de Madrid, Pablo Salazar. Sí, ha sido una edición especial, como tú bien has dicho, y yo creo que se va ampliando el formato del torneo, y yo creo que el éxito fundamental es eso, fomentar la integración a través del deporte, en este caso el baloncesto, y yo creo que se va haciendo cada día que el éxito de este torneo se afiance más. Junto a él estaría el concejal de Deportes de Alcobendas, Fernando Martínez. Ambos disfrutaron del mejor baloncesto en compañía del vicepresidente FED Juan Martín Caño y del secretario de la FED Luis Jiménez. Martín Caño manifestó la satisfacción de la Federación Española de Baloncesto por el crecimiento exponencial de una cita que es ya todo un clásico dentro del calendario del baloncesto madrileño, donde cuenta con un buen número de apoyos. ¿Con los retos que hay de cara al futuro? Pues está claro que en la medida de lo posible, incluso potenciar este torneo, este mundialito de la integración, la mejor prueba es que este año hemos introducido el carácter infantil y creo que en esta línea podemos seguir ampliando los objetivos y poder ofertar a un mayor colectivo lo que son historias de convivencia con una gran satisfacción para todos. Tampoco faltaría la cita Juan Cuevas, cónsul de la República Dominicana, quien mostró el respaldo del país caribeño a su selección. El cónsul valoró muy positivamente los valores transmitidos por el mundialito en una comunidad unida para su disputa. Yo quiero que este deporte sirva para que los niños se alejen de la calle, nuestros chicos que viven en Madrid y en España. Entiendan que esta es una vía no solo para representar al país, sino para representarse a sí mismo. Que practicar el deporte es bueno, es salud y además es futuro. Y es que al igual que las exitosas seis ediciones anteriores, enmarcado en el proyecto global de la Copa del Mundo, el mundialito de la integración ha contado con el apoyo de la Consejería de Deportes de la Comunidad de Madrid y la colaboración de la Fundación Deporte Joven del Consejo Superior de Deportes y de la Federación de Baloncesto de Madrid, convirtiéndose en una auténtica fiesta del baloncesto.